Uruguayo, pues todo, euforia, fervor y parafernalia. Mientras nos estamos preparando nosotros, con toda la formación, con los suplentes, tanto de un lado como del otro, mientras tenemos todas las actualizaciones, todas las estadísticas, demostramos nosotros que estamos desde el palco de prensa oficial, desde el monumental, hacia todo el país, hacia la Villa Deportiva también, y nos encontrás a través del YouTube, como así también, la 103.1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!